En el presente continuamente hablamos de nuevas tecnologías y ciertamente estamos en un gran momento de cambio para el planeta. Pero es necesario tener claro que la tecnología no es solo un conjunto de aparatos novedosos. El cambio que se está produciendo en el planeta es también un cambio que tiene que ver con los modos de encarar la convivencia social, la vida misma de las personas. Sobre eso tenemos una serie de pruebas continuas. Nosotros tenemos que mantener el impulso de renovación, de consolidación de una sociedad, de desarrollo de una cultura por todos, con todos y para el bien de todos. Mi voluntad con la intención de mantenerme presente en los medios.